En principio, puesto que además se trata de consumidores, no es necesario que esa acción o esa misión sea una acción o una misión culpable. Basta con que esa acción exista o esa misión exista y aunque sea legal, aunque sea lícita, aunque la acción de la administración, por ejemplo, haya sido conforme a las leyes, si esa acción u omisión ha causado un daño, existe el derecho a reparar. Que sí es posible, que no hay que callar, que no tenemos que quedarnos frustrados viendo cómo cobran solo los poderosos, sino que nosotros tenemos también un derecho y que este derecho lo exigimos. Pero para eso tenemos que ser, no cada uno por su lado, sino ser muchos y tenemos que estar muy unidos. Las personas que residían y afectadas fueron afectadas por el timor, la angustia, el miedo que supone verse ante la posibilidad de sufrir un sismo que atente contra su integridad física. Todos tenían miedo de que pasara algo de muy grave a sus personas, a sus casas, a sus cosas. Y lo mismo pasó aquí. Entonces, esta es la razón por la cual Global Justice Network, esta red internacional de abogados, quiere dar apoyo a los abogados de la red que han sido designados por la placa para defender los derechos de la persona que han sido afectadas.